José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, fue un revolucionario mexicano, el único en 200 años que se atrevió y tuvo la osadía de invadir a Estados Unidos. Contrabandista y excelente líder militar, robaba en territorio estadounidense y era una especie de Robin Hood. En sus propias palabras, cito, Yo robo a los ricos y en algunas ocasiones lo reparto a los pobres. Decenas de coroneles y capitanes lo estudiaron, sus estrategias militares van más allá de lo común. Pancho Villa revolucionó la guerra, su ingenio en la batalla hizo que sus tácticas aún hoy en día sean de las más estudiadas y aplicadas en combates. Hoy te hablaré de una táctica que aplicó con tremendo ingenio. Hasta en la actualidad es una historia digna de ser contada como historia de inteligencia y proeza entre cualquier soldado. Estados Unidos persiguió durante años a Pancho Villa. Jamás lo pudieron atrapar. Él siempre desaparecía. John Persing, general estadounidense que posteriormente en la Primera Guerra Mundial hizo un papel muy bueno para Estados Unidos. Tenía la tarea de encontrar vivo a Pancho Villa, lo cual jamás pudo cumplir. En una ocasión John Persing y sus tropas estadounidenses descubrieron que Pancho Villa estaba en Nuevo México. Inmediatamente se desplegó hacia su localización. Es sabido que Estados Unidos aventajaba por miles de soldados a las tropas de Pancho Villa. Simplemente en una batalla. Solo por enorme diferencia en número, era imposible que Pancho Villa ganara a Estados Unidos. Pero Pancho Villa hizo algo sorprendente. Una táctica. Loca, desesperada, pero muy inteligente. Sucede que miles de soldados gringos estaban a punto de llegar al lugar donde acampaba Pancho Villa y su tropa. Villa, al ver que su enemigo era impresionante en número y que estaba a un par de kilómetros, tenía que pensar en algo inaudito o enfrentarlos, lo cual era como rendirse. A Pancho Villa se le ocurrió una idea audaz. Una gran estrategia. Tenía que hacer creer a los soldados estadounidenses que eran mayor en número y que podían derrotar a su tropa. Pancho Villa tuvo la gran idea de poner a su tropa y a los caballos a brincar. Así es, a que hicieran la mayor cantidad de polvo. Se cuenta que hicieron tanto polvo que la cortina se levantaba hasta las nubes. Cuando vieron esto los enemigos, se espantaron. Pensaron que sus tropas de Villa venían hacia ellos y no solo eso. También pensaron que los superaban en número. El general Persin ordenó la retirada de sus soldados. Pancho Villa hizo que las tropas de Estados Unidos salieran corriendo a su país sin ni siquiera tener que entrar en combate. Pancho Villa hizo más hazañas militares. En otra ocasión fabricó muñecos. Los vistió de soldados y con sombrero mexicano. Los enemigos creyeron que les habían disparado a cientos de soldados mexicanos. Pero la realidad fue que Pancho Villa los había engañado. Estados Unidos mandó a robar la cabeza de Pancho Villa, años más tarde cuando él murió. Esto lo hizo para investigar el por qué era tan inteligente. Pero esa es otra historia. Pancho Villa, quien murió emboscado por sus propios paisanos, también generales, Plutarco Elías Calles y el general Álvaro Obregón, Pasó a la historia de todo el mundo como un valiente, inteligente y audaz bandolero que llegó a ser el general más astuto de la época. Les recomiendo leer más de Pancho Villa, sin duda un héroe digno de estudio. Campeones, si el video les gustó, por favor suscríbanse a mi canal y dale like a este video. Yo soy Caballero Gus y nos vemos en el siguiente. Buenas noches, con alegría.